Hola, bienvenidos a una nueva clase de estadística. En este video vamos a ver qué es la probabilidad y cuáles son los enfoques o métodos que existen para calcular probabilidades, para asignar probabilidades. Vamos a compartir entonces la presentación PowerPoint que vamos a utilizar de fondo para esta clase. Bueno, como les comentaba recién entonces, lo que vamos a empezar viendo es qué es la probabilidad. Vamos a ver una definición de probabilidad. A ver si podemos empezar a esta. Decimos que la probabilidad es un número entre 0 y 1, asociado a la posibilidad de que ocurra un suceso, de que ocurra un evento. Por eso decimos que a cada evento le corresponde una medida de probabilidad. Queremos decir con esto que para cada evento existe una medida de la chance de que este evento suceda, de que este evento ocurra. ¿De acuerdo? Eso es la probabilidad en definitiva. Una medida de qué chance de ocurrencia tiene un suceso o un evento de tipo aleatorio. Como decíamos recién, puede variar esta probabilidad entre 0 y 1. Es 0 cuando estamos seguros de que ese evento no puede ocurrir. Cuando es un evento imposible. En cambio, en el otro extremo, sería igual a 1 cuando estamos seguros de que ese evento puede ocurrir, si va a ocurrir. Sería el evento cierto o seguro. El evento cierto o seguro tiene probabilidad de igual a 1. El evento imposible tiene probabilidad de igual a 0. Y en el medio tenemos toda una gama de posibilidades entre 0 y 1. Lo que no puede ser es negativa una probabilidad, ni tampoco mayor a 1. En algunos casos, si uno quiere, también se puede multiplicar por 100 este valor y trabajar a la probabilidad como si fuera un porcentaje. Si preferimos trabajarlo como porcentaje, diríamos que en ese caso la probabilidad varía entre 0 y 100. Pero nosotros vamos a tomar como convención, como costumbre, como regla en nuestra materia, trabajar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? En forma de coeficiente. Fíjense que aquí tenemos en el medio, entonces, dicho que la probabilidad de un evento A, cualquier evento, si hemos puesto la letra A, pero podría ser cualquier evento, es un número siempre entre 0 y 1. No puede ser negativo ni mayor a 1. ¿De acuerdo? Sería igual a 0, repito, si estuviéramos hablando del evento imposible. Y sería justo igual a 1 si estuviéramos hablando del evento cierto o seguro. De algo que con certeza va a pasar. En cambio, entre 0 y 1, sí, no es imposible ni seguro y queda en el medio con algún grado de probabilidad, justamente. Algún grado de, alguna chance de ocurrencia. Y ese número nos va a decir qué chance de ocurrencia tiene ese evento. Por ejemplo, si fuera 0,30, significa que ese evento tiene una chance del 30% de suceder. Si fuera 0,48, de que este suceso puede ocurrir con un 48% de probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? ¿Quién dice cuál es la probabilidad para cada evento, asociada a cada evento? Hay tres enfoques, formas o métodos para asignar probabilidades a los diferentes eventos. Y esas tres formas o métodos o enfoques son el enfoque clásico, el enfoque frecuencial y el enfoque subjetivo. Vamos a ver entonces, a continuación, cada uno de estos. Comencemos por el enfoque clásico. Para poder aplicar este enfoque hace falta que se cumplan dos condiciones. La primera es conocer todos los resultados de Omega. Es decir, conocer todos los resultados posibles del fenómeno o experimento aleatorio. Conocer todos los elementos, hablando de manera más técnica, del espacio muestral. ¿Se acuerdan que el espacio muestral era el conjunto formado por todos los elementos, por todos los resultados posibles? A lo mejor dicho, cuyos elementos son todos los resultados posibles de un fenómeno o experimento aleatorio. Entonces, la primera condición es que necesitamos conocer Omega. ¿Y cómo está formado Omega? ¿Cuáles son todos los elementos que conforman Omega? ¿Qué eran los resultados posibles de un fenómeno aleatorio? La segunda condición es que todos estos resultados, cada elemento del espacio muestral, cada evento simple, ¿se acuerdan que a cada elemento del espacio muestral lo denominábamos evento simple? Cada evento simple tenga la misma posibilidad de ocurrencia, tenga la misma probabilidad. Por eso también este enfoque se lo conoce con el nombre alternativo de enfoque de equiprobabilidad, de misma probabilidad. Porque, repito, a cada elemento del espacio muestral le asignamos la misma probabilidad. Tiene que tener la misma probabilidad, la misma chance de ocurrencia. ¿Cómo se calculan las probabilidades de estos eventos con este enfoque? Bueno, de una manera muy simple. Supongamos que al evento que estamos interesados en calcularle una probabilidad es el evento A, sea A cualquier evento o suceso. Ojo que puede ser también un evento no necesariamente simple, ¿no? Tiene que ser un evento compuesto, el evento imposible y el evento seguro. Todos se calculan con esta fórmula. Los que tienen que tener igual probabilidad son los eventos simples, cada elemento del espacio muestral. No necesariamente los eventos compuestos o los otros, ¿no? Es decir, haciendo A cualquier evento, la probabilidad de un evento A con este método o enfoque se calcula. Es decir, dividiendo el número de casos favorables al evento, el número de eventos que se corresponden con este si fuera uno compuesto, o el número de eventos simples serían uno, ¿no es cierto?, en ese caso de cada elemento, ¿sí? Dividido sobre los casos posibles, sobre el número de resultados posibles del espacio muestral, de un fenómeno o experimento aleatorio, ¿sí? Casos favorables al evento sobre casos posibles, ¿sí? Sobre el total de casos posibles. Pero veámoslo con un ejemplo. Consideremos el experimento aleatorio, porque no conocemos cuál de los resultados va a salir, pero sí, cuáles son sus posibles resultados de arrojar un dado, ¿sí? En este caso, justamente, ¿cuáles son los resultados posibles? ¿Sí? ¿Qué elementos forman el espacio muestral? ¿Sí? Omega estaría formado por los elementos que van de uno a seis, que son los resultados de un dado, ¿no es cierto? Si el dado está balanceado, es decir, si no tiene ningún truco, ¿sí? La probabilidad de que salga cada uno de estos lados es la misma, ¿no es cierto? Que sería un sexto. ¿De dónde sale un sexto? De que, si a mí me interesa calcular la probabilidad de que salga, por ejemplo, el número dos, ¿sí? El número dos es uno de los seis lados posibles, ¿sí? Fíjense, volvamos a la fórmula atrás. ¿Cuántos son los casos favorables al evento? ¿Cuántos lados ocupa el dos? ¿Sí? El dos ocupa uno de los seis lados posibles, ¿no? ¿Sí? Que tiene este experimento. Por eso decimos que la probabilidad es uno sobre seis. Lo mismo, la probabilidad de que salga un uno, la probabilidad de que salga un tres, un cuatro, un cinco, un seis. Cada uno de estos eventos del espacio muestral, los eventos simples, ¿sí? Tienen la misma probabilidad de ocurrencia, un sexto. ¿Sí? O imposibles o seguros, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí estos ejemplos que damos a continuación. Supongamos que definimos al evento A como que aparezca un número par, impar. Que salga un número impar. Que si tiro el dado salga un número impar. ¿Sí? Ese sería un suceso que su probabilidad cuál sería con este enfoque. ¿Cuántos son los lados del dado que cumplen ser número impar? Y tenemos tres resultados posibles, ¿no? Que cumplen esta condición. El uno, el tres y el cinco. Como estamos poniendo aquí, ¿no? El conjunto A estaría formado por estos tres elementos, ¿sí? Sobre un total de cuántos resultados posibles de este experimento. Este experimento de tirar una sola vez el dado tenía seis resultados posibles. Entonces, el evento de que aparezca un número impar, si tiramos una vez el dado, tiene tres casos favorables, ¿sí? Sobre un total de seis. De allí que la probabilidad de este evento A, ¿sí? Que venía a ser el suceso de que saliera un número impar, si tiro el dado, ¿sí? Tiene una probabilidad de tres sextos. ¿Sí? O sea, de 50%. ¿No es cierto? Pues tres sobre seis es igual a 0,5. ¿Sí? O 0,50. 0,50, ¿no? O sea, que salga un número impar tiene una chance del 50% de ocurrencia. Si definimos que aparezca el número seis como evento y lo llamamos vea ese evento, ¿sí? Este es como uno de los ejemplos que di antes, ¿no? Que salga el seis. El seis tiene un solo lado en las caras del dado. Sobre seis lados posibles. Entonces, la probabilidad de que salga un seis es un sexto, ¿sí? Si el evento lo definimos como que aparezca un número menor a nueve, ¿sí? Menor a nueve son todos los lados del par, ¿no? Entonces, si son todos los casos favorables, ¿sí? El número de casos favorables es seis, ¿sí? Sobre el número de resultados posibles que también es seis, ¿no? Este evento C definido de esta manera, que salga un número menor a nueve, ¿sí? No es otra cosa que el evento cierto o seguro, ¿sí? Y tiene probabilidad uno. Que fíjense, coincide, ¿no? Porque son seis casos favorables sobre seis casos totales o posibles, ¿no? Y eso da igual a uno. Y por último, entre otros posibles ejemplos, ¿no? Si definiéramos el suceso como que salga un número mayor a ocho, ¿sí? Mayor a ocho, de uno a seis, no es ninguno. Entonces, este es un evento imposible. Supongamos que lo llamamos vea este evento, ¿sí? Este evento D no sería otra cosa que el evento imposible, ¿sí? ¿Cuántos casos favorables, cuántos lados tienen un número mayor a ocho? Ningún lado. Entonces, es cero casos favorables al evento sobre seis casos totales o posibles en el espacio más tarde, ¿no? Cero sobre seis es igual a cero. Y por eso la probabilidad de este evento D definido de esta manera, significa que aparezca un resultado que no sea mayor, de que sea, perdón, mayor a ocho, ¿sí? Es igual a cero, ¿sí? Fíjense que acá nos pedían clasificar los eventos, estos A, B y C y D, ¿no? Bueno, recién lo fuimos haciendo, ¿no? El evento A es un evento compuesto, ¿sí? Porque está formado por tres de los eventos simples. El evento B es un evento simple porque es uno de los mismos elementos del espacio muestral. El evento C no es otra cosa que el evento cierto o seguro, ¿sí? Porque incluye a todos los elementos del espacio muestral, al universo. Y el evento D es el evento nulo, ¿sí? O imposible, ¿sí? Ya. Pasemos al segundo enfoque. El enfoque o método frecuencial. Este se usa cuando las condiciones que habíamos definido previamente para poder utilizar el enfoque clásico no se dan, ¿sí? No pueden satisfacerse. Cuando no se cumplen esas dos condiciones que eran, por un lugar, ¿sí? Conocer todos los resultados posibles del fenómeno o experimento aleatorio. Y en segundo lugar, que eran, se acuerdan los elementos del espacio muestral. Y en segundo lugar, que cada uno de esos resultados posibles tuviera la misma probabilidad de ocurrencia, que fueran equiprobables, ¿no? Si no se dan estas dos condiciones, hacen falta que se den las dos, ¿sí? No podemos aplicar el enfoque clásico, ¿sí? En esos casos podemos recurrir a este segundo método, ¿sí? Que se llama método o enfoque frecuencial de cálculo de probabilidades, ¿sí? ¿Y en qué está basado este enfoque? Este enfoque está basado en la observación, de la cual ya hemos hablado varias veces, de que cuando el número de veces que se repite un experimento es grande, ¿sí? La frecuencia relativa suele estabilizarse alrededor de un valor que se asemeja a su probabilidad. ¿Recuerdan que habíamos visto entonces, en algún video anterior, ¿sí? Creo que en el anterior, ¿no? Sí, justo en el anterior. El caso de la moneda, ¿sí? Supónganse, tirar la moneda no necesita enfoque frecuencial, porque uno ya sabe cuáles son los dos resultados posibles que tiene, caro cruz, ¿no? Y si la moneda está bien balanceada, conozco las probabilidades que tienen cada uno de estos dos resultados posibles. Un medio, ¿no es cierto? Cara es uno de los dos lados de la moneda sobre dos lados posibles, y cruz es otro lado de la moneda sobre dos casos posibles. O sea que cara tiene un 1 sobre 2, un medio, o 0,5 probabilidad, y cruz también, ¿no es cierto? Se puede aplicar probabilidad clásica, ¿no es cierto? Sin embargo, supongamos que nosotros desconociéramos eso, ¿sí? No creyéramos en esto de que tirar una moneda se puede, que las probabilidades de tirar una moneda, no de los resultados de tirar una moneda, se pueden calcular con el enfoque clásico. Y entonces decidiéramos tirar 100 veces la moneda para ver realmente cuántas veces sale cara y cuántas cruz, ¿no? Y tomar las frecuencias relativas, ¿se acuerdan? La proporción de veces que sale cara, y la proporción de veces que sale cruz, para ver si es cierto esto de que la probabilidad es 0,5 de cada uno de los dos, ¿no? Bueno, veríamos que al principio, como habíamos visto también en el video anterior, ¿no? Posiblemente puede darse que en las primeras dos tiradas salga varias veces el mismo lado, ¿sí? ¿Por qué no? Pero llega un momento en que empieza a aparecer el otro lado también, ¿sí? Y que tarde o temprano, más o menos la mitad de las tiradas va a salir cara, y la otra mitad más o menos cruz, ¿no? Lo que pasa es con muchos fenómenos o experimentos aleatorios. Cuando repite mucho el fenómeno, ¿sí? Las observaciones de ese fenómeno aleatorio, ¿sí? La frecuencia relativa de cada uno de esos valores posibles, de cada uno de los resultados posibles del experimento o fenómeno, ¿sí? Empieza a estabilizarse en determinados valores. Y entonces esas frecuencias relativas se pueden utilizar como probabilidades, ¿sí? Como medidas de, bueno, esto es lo que yo he visto que ha sucedido, si repito muchas veces el experimento, ¿por qué no pensar que esto mismo va a pasar a futuro? Entonces, en base a esta observación, ¿sí? De que las frecuencias relativas tienden a estabilizarse en determinado valor cuando el número de observaciones de fenómenos es alto, ¿sí? Es que este enfoque utiliza las frecuencias relativas como medidas de probabilidad, ¿sí? Y esto es como lo dice acá, fíjense, ¿no? Porque la probabilidad de un evento la vamos a poder entonces medir en el límite, ¿qué quiere decir eso? Cuando n tiende a infinito, no hace falta que n sea infinito estrictamente hablando, ¿no? Cuando el tamaño de muestra sea grande, ¿sí? A medida que el tamaño de muestra crece, ¿no? El número de casos posibles, llamémoslo m acá, o mejor dicho, el número de casos observados, ¿sí? Sobre el número de observaciones totales, o sea, el tamaño de nuestra muestra, ¿sí? Tiende a estabilizarse, ¿sí? A un número fijo, ¿no? En el límite, ¿sí? Y por eso es que tomamos estas frecuencias relativas, ¿sí? Calculadas como el número de casos observados de un evento, sobre el número de experimentos totales, de pruebas totales, ¿se acuerdan que llamábamos a cada una de las observaciones, o de las realizaciones de un experimento aleatorio, prueba, ¿no? Si repetimos muchas veces estas pruebas, ¿no? Podemos tomar las frecuencias relativas, decía, como medidas de la probabilidad de cada uno de los resultados positivos. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa desea conocer la probabilidad de que una pieza adquirida a su proveedor venga con fallas. En este caso no sería posible aplicar el enfoque clásico, ya que los dos resultados posibles, que la pieza sea defectuosa, que la pieza no sea defectuosa, o sea, no son igualmente probables, o no lo sabemos. Capaz que lo son, pero nosotros lo desconocemos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Revisando los registros de las últimas compras, encontramos lo siguiente, nos dicen que, de acuerdo a las últimas compras, que fueron un total de 100 compras, fíjense acá abajo, 100 compras, de estas 100 compras, solo 5 fueron defectuosas, fueron, en ellas, fueron, en estas 100, ¿no? De esas 100, solo 5 tuvieron piezas defectuosas, y 95 tuvieron piezas que fueron no defectuosas. Por lo tanto, aplicando entonces este enfoque, lo que tenemos que hacer es calcular las frecuencias relativas nosotros, para cada uno de estos dos eventos o sucesos posibles, que la pieza sea defectuosa, o que la pieza sea no defectuosa. ¿Cuál sería la frecuencia relativa del resultado defectuoso? 5 sobre 100. ¿Se acuerdan que las frecuencias relativas se calculaban dividiendo la frecuencia absoluta sobre la total? ¿Y cuál sería entonces la frecuencia relativa de que salga una pieza no defectuosa? 95 sobre 100. Ahí tendríamos entonces las frecuencias relativas. ¿Qué podríamos usar como probabilidades? Fíjense que entonces, si me pidieran a mí la probabilidad de que en el próximo, en la próxima compra, ¿no? La pieza fuera defectuosa, yo en base a la observación de este fenómeno en el pasado, y en base a estas frecuencias relativas, diría que la probabilidad esperada es de 5 sobre 100. Es decir, de que cada 100, ¿no? No compras, cada 100 piezas, digamos, ¿no? 5 vengan defectuosas. Es decir, un 5% de probabilidad de que la pieza sea defectuosa. Y, si me preguntan al revés, ¿qué probabilidad hay de que la pieza sea no defectuosa? Un 95%, ¿sí? Que sale de 0,95. Es decir, de cada 195 serían no defectuosas. ¿De acuerdo? Fíjense qué importante entonces todo lo que vimos en la unidad número uno cuando vimos tablas de frecuencias. Porque para poder calcular probabilidades con este método, con el método en frecuencial, hace falta disponer de las frecuencias relativas, ¿sí? Que salían a su vez de las frecuencias absolutas, de una distribución de valores de una variable. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos el enfoque subjetivo o el método subjetivo para cálculo de probabilidades. ¿Sí? En este enfoque, ¿sí? Varia la probabilidad según la persona que esté analizando el problema. ¿Sí? Es decir, la persona que estima la probabilidad de un evento tiene diferentes criterios, ¿sí? Y según su criterio y la información con que la persona es a cuenta, ¿sí? Se estiman las probabilidades. En otras palabras, ¿sí? La probabilidad con este método viene dada por la opinión, ¿sí? De alguna persona, que en el mejor de los casos, ojalá fuera un experto, ¿sí? O sea, un experto, o un especialista de este fenómeno o experimento aleatorio de interés para nosotros. ¿Sí? Claramente, como bien dice acá esta diapositiva, ¿no es cierto? No tiene rigor científico, este método, ¿sí? Prácticamente no se utiliza por las limitaciones, estas serias limitaciones que tiene al no tener rigor científico, pero es el enfoque que utilizamos en tercer lugar, es decir, cuando no podemos recurrir ni al enfoque clásico, ¿sí? Ni al enfoque frecuencial, ¿sí? Si no podemos recurrir a ninguno de los dos anteriores, no nos queda otra, ¿sí? Que recurrir a este otro que, si bien no es científico, ¿sí? Está basado en la opinión de alguien, ¿no? O de, no necesariamente de una persona, puede ser de varias personas, ¿no es cierto? O sea, podemos hacer una encuesta y preguntarle a muchos especialistas en el tema, ¿no? Y entonces, con la frecuencia relativa de esas encuestas, pero ojo, no nos confundamos, eso no quiere decir que sea frecuencial, ¿no? Porque sigue estando basado en la opinión, no en la observación, ¿entiendes la diferencia? En el enfoque frecuencial, ¿sí? Nos basamos en la observación de un fenómeno o experimento aleatorio y tomamos las frecuencias relativas de esa observación, ¿sí? O observaciones, quiero decir, del experimento o fenómeno, ¿no? En cambio, el enfoque subjetivo está basado en opiniones, ¿sí? Si son más de, en muchas opiniones también podremos calcular frecuencias, pero no por eso es el enfoque frecuencial, ¿sí? No deje de ser subjetivo porque está basado en opiniones, ¿sí? Veamos ejemplos, supónganse que nos dicen que la probabilidad de que un alumno cualquiera promocione la materia es del 70%, ¿y por qué del 70%? 0,7 o 0,70, ¿sí? Pasándolo a un número entre 0 y 1. Y porque es lo que opina, no sé, otro compañero, ¿sí? O lo que opina el profesor, pero no en base a los registros, ¿sí? De todas las promociones de cursos pasados, ¿sí? Tiene esa idea, ¿sí? No se puso a ver bien la estadística, ¿sí? Una tabla de frecuencias, ¿no? Con los alumnos que promocionan y los que no promocionan para poder saber, para poder estimar una probabilidad con enfoque frecuencial, Si está basado solo en la opinión, esta estimación de 0,7, entonces es un enfoque subjetivo. Otro ejemplo, la probabilidad de que nuestro país acuerde, el famoso pago de la deuda, ¿no? Con acreedores externos es de 0,20. ¿Y de dónde salió ese número? ¿Sí? Fíjense que sería un caso imposible ni de teoría clásica, ¿no? Porque que acordemos o no acordemos no necesariamente tiene tener por qué la misma probabilidad, ¿no es cierto? Y no la conocemos además. Y mucho menos frecuencial porque no podemos hacer un experimento, ¿sí? En el que sometamos a prueba, a ver, repitamos varias veces, ¿sí? Negociaciones con el Fondo Monetario, por ejemplo, y veamos en cuántas negociaciones nos aprueban y en cuántas no, ¿sí? En cuántas se acuerda y en cuántas no. Bueno, en realidad podríamos, Hacer la cooperación argentina, hay tantos casos, ¿sí? de negociaciones de deuda externa que podríamos, ¿no? Ver en la historia cuántas veces se acordó y cuántas no, ¿sí? Y en base a esas frecuencias ahí sí usar enfoque frecuencial. Pero si lo que estamos haciendo es pedirle la opinión, por ejemplo, de un economista o un político, ¿sí? Sobre qué probabilidad cree él que hay en esta negociación, ¿sí? Que se viene ahora, ¿sí? De acordar con los acreedores externos y nos dice que es del 20%, de 0,20, ese sería un ejemplo de enfoque subjetivo basado totalmente en una opinión, ¿sí? Bien, y hasta aquí vamos a llegar entonces con este video que es un poquito más cortito, ¿sí? Porque en el próximo ya quiero pasar, ¿sí? a un tema que no tiene tanto que ver con este de los enfoques, ¿sí? Que obviamente también es de la unidad número 3, Pero que me gustaría empezar a pasar, ¿de acuerdo? ¿sí? Nos vemos en un próximo video de estadística. Hasta pronto.